hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal de tejido y punto hoy les traigo este otro motivo tejido a dos agujas es un punto muy fácil de realizarlo este motivo se trabaja en cuatro hileras y debemos de montar puntos múltiplos de siete más un punto de equilibrio y dos puntos de borde en nuestras agujas acá en esta pequeña muestra yo realicé como base de mi tejido un elástico con el punto bobo vamos a comenzar por la primera hilera vamos a imaginar que nosotros ya hemos tejido nuestra base de nuestro tejido nuestro elástico comenzamos punto de borde la pasamos sin tejer vamos a comenzar esta primera hilera en siete puntos realizaré el motivo comienzo el primer punto y el segundo punto los vamos a tejer en un punto derecho el tercero al derecho el cuarto al derecho una lazada hacia atrás el quinto al derecho el sexto al derecho y el séptimo al derecho acá está el primer motivo en siete puntos esta secuencia repetiremos cada siete puntos nuevamente repitamos un otro motivo en siete puntos el primer punto y el segundo punto las vamos a tejer juntos en un punto al derecho el tercero al derecho el cuarto al derecho una lazada hacia atrás el quinto al derecho el quinto al derecho el quinto al derecho el quinto al derecho y el séptimo al derecho otro motivo terminado nuevamente un otro motivo en siete puntos el primero y el segundo punto los vamos a tejer juntos en un punto derecho el tercero al derecho el tercero al derecho el cuarto al derecho una lazada hacia atrás el quinto al derecho el sexto al derecho y el séptimo al derecho terminamos un otro motivo el último motivo en esta primera hilera en siete puntos en el último motivo en esta primera hilera en siete puntos el tercero al derecho el cuarto al derecho una lazada hacia atrás el quinto al derecho el sexto al derecho el séptimo al derecho un derecho hasta ahí termine un otro motivo el último y un punto al derecho que es nuestro punto de equilibrio y punto de borde al revés termine ahí la primera en hilera doy la vuelta el tejido segunda hilera punto de borde la pasamos sin tejer esta segunda hilera vamos a trabajar todos los puntos que se encuentran en nuestra aguja izquierda al revés incluidas las lazadas hasta el final punto de borde al revés termine ahí la segunda hilera doy la vuelta el tejido tercera hilera punto de borde la pasamos sin tejer voy a trabajar un punto que es nuestro punto de equilibrio al principio ahora a partir de ahí en siete puntos realizaré el motivo en esta tercera hilera vamos a contar los siete puntos el primero al derecho el segundo al derecho el tercero al derecho una lazada hacia atrás el cuarto al derecho el quinto al derecho el sexto y el séptimo punto las vamos a tejer ahora a tejer ahora juntos en un punto derecho ahí está nuestros siete puntos sin contar estos dos que es el punto de borde y el punto de equilibrio uno dos tres cuatro cinco seis siete volvamos a repetir esta secuencia en siete puntos en siete puntos el primero al derecho el segundo al derecho el tercero al derecho una lazada hacia atrás el cuarto al derecho el quinto al derecho el sexto y el séptimo las tejemos juntos en un punto derecho otro motivo terminado otra vez en siete puntos otro motivo en siete puntos otro motivo el primero al derecho el segundo al derecho el tercer punto al derecho una lazada hacia atrás el cuarto punto al derecho el quinto punto al derecho el sexto y el séptimo las tejemos juntos en un punto el cuarto punto нужно en un punto N en un punto derecho y terminamos ahí el último motivo de esta tercera hilera y punto de borde al revés. Hemos terminado ahí la tercera hilera, doy la vuelta el tejido, cuarta hilera, punto de borde la pasamos sin tejer. Esta cuarta hilera vamos a trabajar todos los puntos al revés incluidas las lazadas, punto de borde la pasé sin tejer y trabajamos los puntos al revés hasta el final. Último punto al revés que es el punto de borde, terminamos acá las cuatro hileras de este precioso punto tejido a dos agujas. Como usted pudo ver, este punto es muy fácil y muy bonito. Usted va a volver a repetir las cuatro hileras y el motivo, el resultado será este, con esta línea de punto encajito. Y bueno, espero le guste a todos queridos amigos, eso es todo por hoy, nos veremos en un otro video con otro punto de tejido. Muchísimas gracias por acompañarme, les deseo un lindo día, hasta la próxima, besito, besito.